Vamos a ver esta tienda de Backbunny, señores, Backbunny, Backbunny con una tienda online Hace unos días estábamos viendo la de Rochi, hoy vamos a ver esta de Backbunny, wow, que bien Pero no sin antes recordarle por favor que se suscriban a este canal en el que ustedes están, José Bloch Y también que pasen por nuestro canal dineroextrard.net Y se suscriban y activen la campanita, muy importante Aquí vamos a estar subiendo contenido todas las semanas Ya hemos revelado tres personas de las que van a estar conmigo Aquí está David Ruiz, que va a estar encargado de la parte de enseñarle a ustedes cómo generar ingresos con el turismo Y ese tipo de cosas hoteleras, bueno, él es el experto en eso, él le va a explicar más También tenemos a Margaret, que subimos el video ayer Donde ella a las chicas le va a enseñar cómo crear manualidades y cómo venderla a través de las redes sociales Y muchas cosas más Y aquí está Ronald Mateo, que no se puede quedar que es parte ya de mis socios también en varios proyectos En que va a estar encargado en la parte del trading Él va a estar hablando de todo lo que tiene que ver en el trading Y en mi caso yo voy a hablar claramente de las cosas que yo tengo conocimiento Como dropshipping, esto mismo de YouTube y otras cosas más Así que no se pierdan eso, toda la semana vamos a estar subiendo contenido muy especial para todos ustedes Vamos a pasar a la tienda de Backbunny Ay, no, perdón, esto no es Backbunny, esto es para lo e-mail, e-mail marketing Bueno, estamos acá en esta tienda de Backbunny ¿Cómo descubrí esta tienda? Pues lo más extraño Esta tienda me salió en una publicidad en Instagram Yo normalmente ando mucho en Instagram Precisamente eso, viendo publicidad Para aprender, ver cómo otras personas están haciendo la publicidad Y me sale esto de Backbunny como que en 24 horas, no sé qué, qué sé yo qué Y cuando entro aquí, dicen que queda 16 horas y 25 minutos Pero si le damos a refrescar, esto es un plugin que hacen esto Si le damos a refrescar, miren, ahí dice 16 horas y 25 minutos Y si volvemos a refrescar, bueno, vuelve otra vez prácticamente a lo mismo Vuelve y reinicia, o sea, no baja de las 16 horas Bueno, entonces, cuando veo esto me lo encuentro muy extraño Extraño, ¿por qué? Porque Backbunny creo que no ha promocionado nada en sus redes Y Backbunny tiene un Instagram muy potente Creo que son 20 y pico de millones de seguidores que tiene Y es como algo raro que él esté haciendo publicidad Pero bien, cuando entro, veo la tienda, veo aquí los abrigos, veo las medias Esto es muy parecido, ustedes saben, a lo que estuvimos viendo de Rochi También, que Rochi lo está haciendo con Printful En este caso, ahora mismo no estoy en el estudio En donde tengo mi computadora y unos cuantos plugins para analizar la web Pero me imagino que esto está hecho con Shopify Y, bueno, aquí ya de estas no quedan Estas camisetas se han vendido todas al parecer Supuestamente la publicidad dice que es para, que solamente 24 horas Que va a durar abierta esta tienda O estos productos, por así decirlo Pero la verdad me encuentro esto como wow Como muy extraño, Backbunny O sea, no es que no pueda hacerlo Pero sino como que está raro que no lo ha promocionado Y aquí vemos los diseños La verdad están muy bonitos los diseños Y me gusta esta carabela que se pone en el mouse Está bien chistosa Aquí vemos la... podemos ver La tela, delante y detrás Bueno, este delante y este detrás Esto es con motivo a su álbum Yo hago lo que me dé la gana El dominio está así mismo Como el mismo nombre del álbum Pero está... todas las letras están abreviadas I, H, L, Q, M, D, L, G O sea, todo algo lo que me dé la gana Pero así, abreviado Bueno, entonces como yo determiné, verdad Como les digo, no tengo aquí mucho plugin Para revisar las páginas Pero como determiné que es de Backbunny original Pues la publicidad está directamente Desde el... El Instagram de Backbunny O sea, es del Instagram de Backbunny Que se está pagando la promoción, la publicidad Y si vamos acá debajo Y le damos a Instagram Acá Nos va a abrir, nos va a redirigir Al Instagram de Backbunny Claro, que esto lo puede hacer cualquier persona Hacer una tienda Y ponerle el link del Instagram de Backbunny Se puede Y el canal de YouTube y todo eso Es verdad, eso se puede Pero, como les digo La publicidad Se estuvo O se está haciendo Desde el Instagram De Backbunny Incluso yo la intenté guardar La... La publicidad Pero no... No me salía No me dejaba guardarlo Eh... Creo que le tomé un capturing Bueno, le tomé un capturing Pero ahora mismo Como no estoy en el estudio No puedo pasarla a la computadora Para que ustedes lo vean Pero Como les digo Eh... Esto se hizo Desde la cuenta de Backbunny De Instagram Y la verdad que Wow Muchos... Eh... Muchos artículos Tiene la... La página Y la verdad Los precios están bien Me imagino que esto es Se está haciendo con algo parecido A... A Printful Me imagino O si no es con el mismo Printful Que se está haciendo Estas sudaderas están Bien de precio 50 dólares Pero bueno familia Para que ustedes vean Que los artistas también Los artistas famosos De talla Eh... Podríamos decir Hasta mundial Como Backbunny Tienen Eh... Su negocio De drug shipping O en este caso E-commerce Básicamente pero Yo sé que esto es En base a drug shipping Que se hace Porque esto directamente No se va a hacer todo Para tenerlo guardado Sino que Se hace Eh... A medida que las personas van Eh... Pidiendo las cosas Un ejemplo Yo quiero esta sudadera Pues le doy La ordeno La preordeno Y entonces ya Va y se imprime Por demanda En este caso Como en plataformas Como Printful Así que si Tú no sabes nada De lo que te estoy hablando De drug shipping Y de Printful Y todo eso Te voy a dejar En la descripción Un link De un curso Que nosotros tenemos En nuestra plataforma Dineroestras Desde D.net Donde tenemos Un curso Exclusivamente De Printful A un muy buen precio En el que tú puedes Aprender a hacer Este tipo De camisetas Bajo demanda Para ustedes Vender a través De las redes sociales Ojo No se pongan A copiar esto Tampoco Que vayan a copiar Las camisetas A Bad Bunny Hacer los mismos diseños Pero ahí En el curso Ustedes van a tener Ideas De cómo crear Su propia Marca de ropa Así que nada Ahora si Nos vemos En un próximo video Muchísimas Bendiciones